Gracias, Pati, Leo, Mau, ya estoy del otro lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Va a llover? ¿No va a llover? Estamos en noviembre, estamos en otoño y estamos con temperaturas que superan los 30 grados y donde tenemos potencial de precipitaciones también aquí en Jalisco. Las condiciones fuera de lo normal para esta época del año domina un sistema de alta presión y esto se traduce a calor en todo el país, en puntos del norte, del noroeste, también en el centro y hacia el sur en la península de Yucatán. No tenemos frío, la temperatura estará alcanzando entre 30, 33 grados y si hablamos de lluvia hay que estar muy atentos porque también tenemos un sistema frontal que puede que haga que llueva aquí en la Perla Tapatía esta semana. Lo mantendremos bien informado, pero mientras tenga el paraguas ahí a la mano. Esta tarde estaremos alcanzando 30 grados, el cielo soleado, la mínima será de 18, algunas nubes, pero incluso caluroso durante la noche, bochornoso, hay que hidratarnos bien, préndale al ventilador, utilice ropa ligera, cómoda porque vamos a seguir con altas temperaturas a pesar de que ya estamos en otoño y que estamos a mitad de noviembre. Martes, miércoles y jueves los valores irán desde los 12, 14 grados, 28, 29 la máxima, el cielo soleado, despejado con pocas nubes, por eso es importante también que se ponga bloqueador si realiza actividades al aire libre, si sale a hacer ejercicio en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, es indispensable que utilice algo para cubrirse de los rayos UV. También en Puerto Vallarta, donde el protagonista son las altas temperaturas, 22, 31 en el puerto, ni durante la mañana ni las primeras horas del día se siente un panorama fresco, al contrario, incluso sube un poquito más la temperatura a comparación de la semana pasada, así que hay que estar muy atentos con estos cambios bruscos de temperatura. En el resto de Jalisco ya no tenemos valores de un solo dígito, en vez de bajar los valores suben, entre 10, 12 grados en Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, en Tepatitlán, Ciudad Guzmán, la semana pasada estábamos entre los 6, 9 y ahora 15 grados, será la temperatura que se va a registrar en horario matutino. En la tarde, 29 la máxima, condiciones muy similares en toda nuestra entidad, y en Colima, 20 con 33, temperaturas muy altas, así que ya sabes, seguir recomendaciones para este temporal de calor, a pesar de que estamos en otoño. Hasta aquí llegamos con este reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo un excelente arranque de semana, y también siga con nosotros, porque nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más, así que no le cambien.